La Generalitat Valenciana destinó parte del rescate recibido por parte del Ministerio de Hacienda a solventar deudas con Bankia, a pesar de que en teoría ese dinero tenía que ir a pagar deudas a proveedores. Lo cuentan hoy varios medios valencianos que además cuentan que el gobierno valenciano también destinó dinero a patrocinar un equipo de motos. Parte de la ayuda del gobierno destinada a pagar a los proveedores en 2012... Atender a proveedores, atender al tercer sector, el sector de la dependencia, de la discapacidad... Tuvo un uso bien diferente en Valencia. Medio millón de euros para patrocinar el equipo de Aspar. Casi 29 millones para afrontar deudas generadas por la Fórmula 1 o proyectos ruinosos como el aeropuerto de Castellón. Inauguramos esta gran infraestructura. O la ciudad de la luz. Los kilos que han cobrado son los amigos del Partido Popular, la familia, nuevamente el nombre de Vicente Cotino, y aquellos que formaban parte del saqueo en la época de Camps y en la época de Fabra. En total, 494 facturas a nombre de la sociedad, proyectos temáticos de la comunidad valenciana. Entre ellas, dos facturas de más de 4.000 euros en un restaurante de Alicante o más de 300.000 euros para el alquiler de las embarcaciones de la gente VIP. Con las que invocamos tu clemencia. En la Volvo Ocean Race. Esto lo que vuelve a demostrar es que la desvergüenza del gobierno valenciano y del Partido Popular en el país valenciano no tiene límites. Es una cuestión de prioridades. Pero ojo, porque el dinero que era para deuda no financiera también acabó en bancos. Más de 600.000 euros entre Bankia y el Banco de Valencia. El señor Fabra explicase exactamente por qué fue ese el motivo prioritario de sus pagos. ¿Qué se le ha pagado al Banco Valencia, al extinto Banco Valencia o a Bankia? La comunidad valenciana asegura que no tiene nada que ocultar. Todo es legal, dicen y justifican que eran facturas pendientes que se tenían que pagar. El alcalde de Málaga sigue hasta ahora sin rectificar sus polémicas declaraciones sobre la violación de una joven este fin de semana en la feria. Francisco de la Torre la había relativizado diciendo que hay más de mil violaciones al año en toda España. Hoy dice que el problema es de la educación. La oposición critica la frialdad del alcalde, le pide más seguridad y que se retracte públicamente. Ni la feria es insegura ni es la única violación al año. Así justificaba el alcalde de Málaga la agresión que sufría una joven durante este fin de semana. En España hay más de mil violaciones cada año. No quiero con eso decir que no tiene importancia. Tiene una importancia enorme para la persona afectada. Pero no vayamos a crear nosotros ahora la imagen de que Málaga es un espacio distinto de otras zonas. Duras declaraciones que han sido condenadas por el principal partido de la oposición. Piden que se retracte. De marcha atrás en esas declaraciones y se ponga del lado de toda la sociedad que repulsa firmemente este tipo de actuaciones y no las considera como una más. Sin embargo hoy Francisco de la Torre seguía en sus trece. Para él el único problema que hay es de educación. Estamos hablando de esa magnitud de cifra. Es un tema educativo, de formación, de educación de los chicos en el respeto a las chicas. Eso es evidente, eso lo entiende cualquiera. Los cinco presuntos agresores ya han pasado a disposición judicial a lo largo de esta mañana. Mientras la joven de 20 años trata de recuperarse psicológicamente.